Tras el éxito obtenido en las ediciones pasadas del Festival Gastronómico, incluida la edición navideña en Sayulita, el titular de la Dirección de Turismo, Jorge García, del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, mencionó que se mantendrán en 2024 las actividades como esta, donde se da una mayor identidad y promoción al municipio en todos los niveles. Señaló también que en el año que concluyó hubo mucho trabajo para la Dirección de Turismo, sobre todo en cuestión de promoción, misma que habrá de intensificarse durante este año. Cabe destacar que la certificación de las playas es un proceso complejo, ya que se trata de un trabajo multidisciplinario en donde no solamente interviene la Dirección de Turismo, sino también el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Oromapas, el cual analiza la calidad de agua de las playas que planean obtener la certificación. Con información del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Monserrat Bernal.